Y hoy sueño contigo Y hoy te extraño tanto Es ahora que no te tengo Es ahora que estoy Llorando Existe tanta pasión detrás Qué difícil es vivir así Qué dura esta soledad Yo solo confío en ti Tanto jurar por el amor Cuando a veces se va el dolor Renaces para vivir Para poder existir Y hoy sueño contigo Y hoy te extraño tanto Es ahora que no te tengo Es ahora que estoy llorando Y me pregunto con fuerza ¿Dónde quedó tu corazón? ¿Cómo se fue tan fácilmente? Eso me hace perder la razón Ahora que no te tengo Ya no sé ni por qué vengo Ni por qué de amarte tanto Estoy ahogándome en el llanto Existe tanta pasión detrás Qué difícil es vivir así Qué dura es esta soledad Yo solo confío en ti Yo solo confío en ti Y hoy sueño contigo Y hoy sueño contigo Y hoy te extraño tanto Es ahora que no te tengo Es ahora que estoy llorando Yo solo confío en ti 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 Gracias por ver el video